Noticieros de Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información Generada en las últimas horas Información contundente Por la mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana Una presentación de Bancaol El banco que nos une ¿Qué tal? Muy buen día Muchas gracias por estar con nosotros por la mañana El día de hoy que es 3 de diciembre 2019 el año Listos para llevarles la información La noticia, los comentarios Lo que siempre le ofrecemos en el programa A través de muchas plataformas Ya estamos a 22 días de la Navidad De la Navidad 2019 La verdad Pues encarrilados ya con esto que es el fin de año Que se nos viene pero rapidito 3 de diciembre Bueno Le decía que estamos a través de Lobo 106.1 en la radio De Lobo TV De la aplicación de Android y Apple El Lobo Stream Que usted la puede cargar completamente gratis Canal 60 de Convocable Estamos también en las páginas de internet De Lobo 106.1 y de Lobo TV Estamos además Transmitiendo en YouTube Bueno todo Todas las plataformas Y en Facebook En Facebook Tenemos una sección de comentarios amplia En la cual usted puede participar Y además también puede compartir el video Y ser parte de esta comunidad informada Que lo que busca es que todos estemos Pues ahora sí que Entrándole a la información Este ya tenemos un par de saludos por ahí De ustedes Así es que nos da mucho gusto Que nos sigan Y que nos den esta oportunidad Esta mañana De día Este como le digo Martes Martes 3 de diciembre La verdad Este gracias a Mario A Alfa A todos los que están saludando ahí En la página de Facebook Que luego luego se conectan Compartan Platiquen Y comenten Todas las notas De eso se trata También los comentarios Quejas Dudas Sugerencias Fotografías Videos Grabaciones Lo que tenga Las podemos recibir En el 614-106-1074 De Facebook Live 614-106-1074 De Facebook Live Ahí estamos también en contacto Y permita mirar Las notas más relevantes No hay muchos avances Dicen los de Barón Pero no nos dieron A tole con el dedo Sigue el programa De bacheo en la ciudad Ya se han atendido Más de dos mil Imagínense cuántos hay Nuevo municipios Registran desnutrición severa En la sierra de Chihuahua Lanzan un programa Para combatirlo Y colecta De los bomberos Para el Día de Reyes Arranca Si tiene un juguete En buen estado Que necesita Una pequeña reparación Llévelo con ellos Y haga feliz a un niño Estas y muchas notas más Por la mañana Como le comenté Ayer en el programa La familia de Barón La familia de Barón Se entrevistó Con el presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Precisamente A la hora del programa Un poquito más tarde Entre el programa Y un poquito después Estuvieron más de una hora Platicando juntos Acerca de lo que pasó En la investigación Que se dio En esta reunión Que tuvieron con el presidente La investigación Deriva de los hechos Que acontecieron El 4 de noviembre Cuando nueve De los integrantes De la familia de Barón Fue asesinados Por un grupo delincuencial En una masacre Que todavía recordamos Por lo sangriento Por lo duro Por las imágenes Tan fuertes Que se revelaron De ella Adrián LeBarón A la salida del encuentro Dijo que estaba feliz Entre comillas Porque en la reunión No les dieron a tole Con el dedo Es decir No intentaron ocultar La verdad Sin embargo señaló Que la indagatoria Sobre el caso Aún está a medias Y no les dieron Toda la información Él lo entendió Y lo comprendió Incluso dijo Vamos a seguir Acompañando al gobierno Porque los invitaron Para dentro de un mes A volverse a reunir Y tener más información El domingo La Fiscalía General De la República Reveló que Arrestaron a tres personas Involucradas En esta masacre Sin embargo Todavía la familia No quiso revelar Mucha información Porque dice No queremos Obstaculizar la investigación De hecho salieron Como por un lado Y dieron pocas declaraciones Esta es una de ellas Una de las declaraciones Que dieron Mira aquí está Tenemos una reunión Con él en un mes Así que para mí Es suficiente Yo sé que esto tarda Así es nuestro México Y estamos dispuestos A esperarlo Y vamos a estar En En comunicación Y vamos a estar Atendiendo Desde nuestro ranch Y creo que El compromiso está Pero Aquí veo Un grado De 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 difícil Vámonos Y El presidente Y el presidente Dice Si está muy difícil Entonces Yo le doy Toda la razón Esto puede Varias cosas Le gustaron A Adrián LeBarón Sobre la reunión Con el presidente Ya ve que Antier Estaba criticando Fuertemente Y no criticó La actitud del gobierno Criticó El hecho de que No se diera Un freno a la violencia Que existe en el país Pero bueno Ayer No que no hubiera crítica Hubo crítica Pero se me hace que Si se mesuró Y buscó La parte de coincidencia Para tratar de sacar Adelante su caso Dijo Estamos esperando En un mes Nos reunimos Y además Yo le doy la razón Al presidente Que está muy difícil Porque hay que Investigar muchas cosas En el entorno De lo que pasó Ahí con los LeBarón En Sonora Este Con la familia Lagenford En particular En ese lugar Bavispe Que es frontera Con Sonora Y que además Como antecedente Pues es el municipio Del cual es originario El secretario de seguridad Pública del país Alfonso Durazo De Bavispe Sonora Fíjese nada más Lo que son las coincidencias O no hay coincidencia Hay que revisar Bueno en conferencia De prensa El secretario de ayuntamiento César Jauregui En otro tema Dio a conocer Que se está trabajando En un programa De recarpeteo Y se lograron reparar Dos mil trescientos Cuarenta y cinco Baches en la ciudad Todavía hay muchos Ya se están hablando De algunas calles Que se estarán Vigilando Y que se estarán Pues dándole mantenimiento Por lo pronto Dice las avenidas principales Poco a poco Se van Pues dándoles El mantenimiento necesario Y los baches Están dando dieciséis cuadrillas En distintas zonas Desde el jueves Se realizaron trabajos En las principales vialidades La semana pasada No arrancó el día Que se haya dicho El programa Por la lluvia Pero a los días siguientes Inmediatamente se hizo Y el centro de respuesta Ciudadana Cero setenta y dos Y la aplicación Marca el cambio Dice si están respondiendo A estos baches Lo más rápidamente posible Aquí está César Jauregui El programa de bacheo Que tenemos ya En estos momentos Funcionando Y como dimos De conocer La semana pasada Reforzamos El programa de bacheo Y estamos Entendiendo En las calles A través de Dieciséis Cuadrillas Que tenemos distribuidos En cuatro cuadrantes De la ciudad Y con dos máquinas Gepache Para hacer frente A los reportes De los ciudadanos Durante los tres días En que la situación Climatológica Lo ha permitido Se han atendido Los siguientes Hay Un total de baches Atendidos De dos mil trescientos Cuarenta y cinco Que representan Mil ochocientos Setenta y seis Métros cuadrados De superficie Y el total Del aspecto Colocado Son ciento Cuarenta metros Cúbicos Colocados Las calles Enviedas Son división Del norte Escudero Veinticinco José María Iglesias Periférico De la juventud De sur a norte Y avenida universidad Avenida universidad A partir de la Pío Filogorunda Hasta la Juan Escutia La José María Iglesias En sentido de norte Sur hasta llegar A las Américas La avenida División del norte En sentido oriente Poniente Bajando por Antonio De Montes Leroico Colegio Militar La Ortizmena Y la Lombardo Toledano Esas son las calles Que están trabajando O que han trabajado Y hay otra docena Más Que van a estar Ofreciendo también La posibilidad De reparación De baches El programa Seguirá intensamente Hasta fin de año Y lo que se busca Es terminar Con esta problemática Lo más pronto posible Obviamente Y eso de terminar Pues es relativo Porque se abre un bache aquí Después de que otro Se cierra por acá Pero para allá van Eso es de lo que se trata Por cierto Que en la conferencia De prensa El secretario del ayuntamiento También señaló Que el próximo 10 de diciembre En la Ciudad de México Será un reconocimiento Al municipio de Chihuahua El que encabeza La alcaldesa Amaru Campos Galván Será reconocida Por sus políticas públicas Y recaudación municipal Quien entregue el premio Para que se vea Que si hay aquí Un estudio a conciencia Es el Sistema Nacional De Información Municipal Que depende De la Secretaría De Gobernación A los municipios Que se han destacado Por su recaudación municipal Recaudación propia Y por las políticas públicas Que establecen para la ciudadanía La entrega del garladón Será en el Salón Juárez De la Secretaría De Gobernación Lo recibirá la alcaldesa Mario Eugenia Campos El próximo día 10 de diciembre La próxima semana Pues Bueno Aún se encuentra pendiente Este La resolución De la Suprema Corte En relación con un caso Que ayer se dijo Que ya se había dictaminado Y que todo esto Y es Si Chihuahua Si Chihuahua es o no Víctima En el caso De los 250 millones De pesos Que supuestamente Se movieron A través de la Secretaría De Educación Se acuerda usted Que esto se había dado Y que Este Habían liberado A quien supuestamente Había sacado el dinero Etcétera Bueno Jorge Espinosa El consejero jurídico Señaló Que es falsa la información De que el gobierno Haya perdido El recurso legal El funcionario destacó Que la Suprema Corte Es la única instancia Con la autribución jurídica Para determinar Definitivamente La calidad de víctima O no de Chihuahua En este caso Que por cierto Los jueces determinaron Que no era la víctima Y por eso se pidió Una reconsideración De la corte Aquí está Jorge Espinosa La desinformación Es una mala información Que se genera En un medio de comunicación Realmente El tema Del carácter De víctima Lo tiene Por resolver Pendiente La Suprema Corte De Justicia De la Nación En la ponencia Del ministro Gutiérrez Ortiz Mena Y que apenas Van a entrar Al estudio De este carácter La información Que se ha generado No es la real No es lo que ha pasado En la Suprema Corte De Justicia Y en el final De cuentas Será quien resuelva Si Chihuahua Tiene o no El carácter de víctima Por lo cual Ninguna resolución De ningún juez De distrito Ni de ningún Tribunal Colegiado Supera cualquier Resolución Que pudiera emanar Es el mismo Caso de Alejandro Gutiérrez Que a él Si lo dejaron En libertad Porque consideraron Que había Una serie De irregularidades En el juicio Y ahora Este Pues están Con el caso En sí De si es víctima O no El estado En este Planteamiento Que hace el juez En donde dice El juez federal Bueno Si el dinero Lo mandó La federación Al estado De Chihuahua Y se triangula Y no llega Entonces ¿Dónde está La victimización De Chihuahua? Si no era El presupuesto De ellos Si no era Presupuesto Federal Hay que ver Hay que revisar La argumentación Que se tiene De cada lado Pero ahí está La propuesta De que si se haga O no Pero dicen Que el ministro Ortiz Mena Es el que ya Tiene una ponencia Y a partir de ahí Se va a estudiar Pero por la Suprema Corte De Justicia Y en situación De denunciación Severa Es como se encuentran Nueve municipios De la entidad Así lo dijo El secretario De Desarrollo Social Víctor Quintana Silveira Los municipios son Guadalupe y Calvo Huachochi Batopilas Morelos Maguarichi Urique Uruachi Carichic En parte sur Y en algunas comunidades Remotas de Bocoina Estos son Dijo Los principales Comunidades indígenas Ubicadas en la zona De difícil acceso En donde si hay Un problema De nutrición Severo En algunos casos Hay que hacer Un programa Si hasta el momento Se tienen contemplados 583 casos De menores De 0 a 5 años Con desnutrición Que es la parte Más lastimable De mayor impacto Además O sea Si usted tiene Una desnutrición Cuando es adulto El cuerpo reacciona Y encuentra la manera Al volver a encontrar Los nutrientes De continuar Con la vida Y el daño Es menor Pero cuando Es un bebé Es un niño Menor de 5 años Y tiene De nutrición severa Las afectaciones Son de por vida Porque impacta En su desarrollo En su crecimiento En sus capacidades En todo O sea Como no hay Suficientes Sustancias Nutriciosas O nutrimentales Entonces Lo que pasa Es que Se contrae El desarrollo Hay capacidades De aptitudes Que no se No se No se dan En crecimiento Buscando que la energía Sirva Para lo básico ¿No? Respirar Bombear sangre O sea El cuerpo Se reguarda Para lo básico Y no desarrolla Todas sus capacidades Y muchas de ellas Ya no se pueden desarrollar A pesar De que se encuentren Programas De ayuda Entonces Por eso dice Que hay que hacer Estos programas El secretario señaló Que se tiene un presupuesto Por debajo De lo que se tenía En el 2016 Añadiendo Que va destinado A estos rubros De cuidado infantil De personas con discapacidad De reconstrucción Del tejido social Principalmente Aquí está Víctor Quintana ¿En qué Requeriríamos Más presupuesto? Requeriríamos Para extender Sobre todo El programa Chihuahua Crece contigo Ya nos damos cuenta Que estando presentes En dos municipios De la sierra En dos regiones De dos municipios De la sierra Es insuficiente Para atender El problema Nutricional El problema De mortalidad Materno infantil Entonces nosotros Queremos extendernos El gobernador Incluso dijo Hay que extenderse A diez municipios Serranos Pero si requerimos Más recursos Son cifras Que verdaderamente Usted se asusta De cuando las ve Son áreas muy pequeñas Comunidades muy básicas De quinientos De doscientos De cincuenta Personas Pero muy afectadas Y en algunas Los promedios De la Este La incidencia De muertes De Por nacimiento De niños Esto está De materno infantil El nacimiento Y los primeras Semanas de vida De los niños Es muy alta Muy alta Alta como lugares De África Así de alta Ha sido Entonces ahorita Ya ha mejorado un poco Pero sigue siendo alta Para el promedio del país Tenemos que llegar A esos lugares Sin acceso A esos lugares Con ayuda Con recursos Para que a esta gente No le pase todo esto Porque finalmente Ellos sean los propietarios Del estado Y ahora resulta Que están allá alejados Y sin ningún tipo de atención Vamos a mensajes Y al regreso de esto Tenemos mucho más 614-106-1074 Y en Facebook Live Ahí están Todas las oportunidades De que lleguen sus mensajes Y aquí los leemos todos Para eso estamos Regresamos Estamos por la mañana Ahora Es momento del clima Es momento del clima Así estará la temperatura En el estado de Chihuahua El clima Por la mañana Así estará Amaneces cansado No rindes en tu día No te motiva a hacer ejercicio Saca de tu vida Esa fatiga Con los granos Concentrados de arroz Soya y trigo Tri-en-en Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide Tri-en-en Llamando al 411-1858 Sin Mariana No hay mañana Lunes a viernes 11 de la mañana Aquí en XFM 100.9 Departamentos Misión 12 cámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia las 24 horas Servicio de limpieza Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos al 415-0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca del auditorio municipal Departamentos Misión Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Escucha el Lobo 106.1 Y todas las estaciones de sistema Radio Lobo En el Lobo Stream La aplicación que reúne todo La ley 102.5 FM Globo 97.7 Ojinaga XFM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio Volantes Manuales Tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos En fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos Al teléfono 614-419-3086 Impresos Profesionales La imprenta que piensa en ti Está surgiendo más información Está surgiendo más información Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Bueno, este Vamos a ir a nuestra entrevista Pero antes tengo algunos mensajes Dice Saludos para hacer un comentario En la avenida Ecus Y para el sur Y en la colonia Camino De Camino Real Ok Necesitan rebacheo urgente Por favor Para los que aumenten El programa Gracias Bueno, pues este es el programa de rebacheo Que le entren Es la avenida Ecus En el sur Y la colonia Camino del Real Saludos desde Urique Mire, gracias Porque nos están viendo allá en Urique Nos puede ver en muchos lugares Bueno, en todo el mundo A través de Facebook Pero nos puede ver en muchos lugares Pues qué raro que lo del bacheo Porque en el sur No le he visto absolutamente nada Es donde se preguntó Acaso el sur no es la ciudad Pues es que para allá van Déjeme decirle que la siguiente etapa Es sur Ahorita estuvieron trabajando Periférico de la Juventud Américas y todo esto Pero van todo Lo que deberían de utilizar Material de calidad Para que esto no se dé Siempre con las lluvias Ok Buen día a todos Buen día Dice Buenos días Jonathan Saludos Bronco Buenos días Dice Hay que extendernos Dice el secretario Y ahora más que nunca Al fin y al cabo Si no nos alcanza el presupuesto Para seguir Echamos la culpa a la federación Bueno, ahí está Todos sus comentarios Todos la verdad Este Lo leemos Porque lo importante Para nosotros Es que usted participe Y esté aquí Gracias José Luis Por tu mensaje Que nos habla del Frente Frío José Luis en el WhatsApp Nos manda mensaje 614-106-1074 Y en Facebook Live Vamos a platicar Con Alfredo Rico Él es el encargado De transparencia municipal Es un programa Que se está lanzando O más bien Chihuahua Se está adhiriendo A ciertos protocolos Ciertos programas A nivel internacional Incluso Que nos hacen más exigentes En transparencia Pero vamos a platicarlo Aquí en la entrevista Adelante Cuando no rectifico Y no pregunto el nombre De mis invitados Siempre me equivoco Adolfo Rico Adolfo ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Jonathan? Buenos días Es un placer Estar aquí nuevamente Contigo Y pues compartir Compartir Esta buena noticia En el sentido De que el municipio Pues no No bajamos la guardia En materia de transparencia De verdad Queremos incluso Subir los estándares Ya cumplimos aquí Con lo que la ley exige Al cien por ciento También en la parte De CIMTRA Platicábamos la otra vez Que hemos ido avanzando ¿Verdad? Somos hoy por hoy El tercer lugar A nivel nacional Pero queremos ir también Al plano internacional Por eso es que Nuestra alcaldesa Desde que se crea El plan municipal De desarrollo Se establece ahí La necesidad De que Chihuahua Avance al plano internacional Y poder cumplir Estos estándares A nivel internacional ¿En qué consiste? Bueno Pues es Explotar la información Explotar los datos Jonathan Hoy por hoy El hecho de que La ley de transparencia Nos exija Subir prácticamente Todo el detalle De lo que hacemos Hacerlo público Pues ahorita Representa Aproximadamente Ochenta y cinco millones De datos Disponibles Imagínate Para la gente Entonces Claro Yo me he topado Con muchos reclamos De bueno Pues es que Es complicado Accederlos Es que es difícil Entenderlos Es que es Bueno Ciertamente Una administración Es difícil Yo que estoy Hay muchas áreas técnicas Hay muchas áreas técnicas Hay mucho que ver Hay mucho que entender Pero En principio Yo creo que Lo importante era Que la información Fuera accesible Porque antes Para acceder A un dato Cuando se dio Un permiso Que tipo de permiso A quien Si cumplió O no Con los requisitos Era Prácticamente imposible ¿No? Los sueldos Creo que ya está Bastante superado Ese tema Pero Son cosas Que era muy difícil Acceder Ahora Tenemos Mucha disponibilidad De información Pero la gente En principio Todavía hay muchas personas Que no saben Que la información Está ahí Pero tenemos Tenemos casos exitosos Por ejemplo De un club social Que empezó a solicitar Información Y eso lo comento Porque es local Y porque sucedió Y es un caso de éxito De cómo se puede Explotar la información Empezó a solicitar Personas Que me imagino Que pertenecen A ese club Que no voy a mencionar Su nombre Pero empezó a solicitar Qué permisos Se había dado La presidencia municipal Para ese club En particular Permisos para bodas Para 15 años Para celebraciones Y en base a eso Pues ellos hicieron Una rendición De cuentas Pero hacia el interior Del club Ok Entonces lo pidieron Para hacer como se informe Ah mira Para ver Qué información Se les estaba dando A ellos Como socios Entonces ¿A qué grado Puede llegar El uso de la información? Pues realmente A grados impresionantes Ahorita tú me dabas Un ejemplo Internacional Yo traigo Por ejemplo Parte de lo que se hace En Londres Tú sabes que en Londres El sistema de transporte Pues es de los más puntuales Y no es que el más puntual Del mundo Entonces ahí Se iba creando un fondo Cada vez que el tren Se retrasaba Pues tú tenías derecho A una devolución De parte de tu boleto Pues se iba creando un fondo Pero nadie lo reclamaba En principio Porque era muy raro Que sucediera Y porque la parte Que se regresaba Era mínima Era mínima Entonces Y no había Digamos Si ibas a perder Más tiempo Por ir Pues alguien Utilizó esos datos Públicos Que ya eran públicos De los retrasos Y empezó a hacer Una aplicación Ciudadana En donde tú Te podías suscribir Y en automático Se registraba Si tu boleto Era el que Te llegaba tarde Y ellos te hacían El trámite de evoluciones Ok Automatizado Automatizado Entonces Esto hay que verlo También no solamente Como el uso De la información Para una consulta En un momento específico Sino también Para la innovación Para que Otras organizaciones O particulares Terceros Hagan uso De esa información Pública Y que se ponga Al servicio De la ciudadanía Creo que eso Es lo más importante Porque la transparencia Significa que estén Los datos ahí Y lo mejor organizados Posibles Para acceder a ellos De manera rápida Pero la otra parte Le corresponde a la sociedad Le corresponde A los grupos sociales Incluso No importa A quienes Trabajamos En la información O a quienes Son oposición Que quieren buscar También algo bueno O malo Dentro del gobierno El asunto Es que se use Porque si no Es un recurso Que se está invirtiendo Pues nada más Para tenerlos ahí En el aparador Pero nadie va Y escoge algo Del aparador Y eso es algo Que también Tenemos que fomentar Mucho Exactamente Si nosotros Dentro de lo que La misma carta Que se acaba De firmar Exige pues Es ese acercamiento Con el sector Productivo Con el sector Pues de De las escuelas Vamos a tener Que hacer Ese trabajo Conjunto Para no únicamente Irnos a lo que Nos exige la ley Sino trabajar Bueno y ustedes Que les interesa Conocer Como podemos Presentarlo Para que pueda Ser utilizado Además Jonathan No solamente Pensar en el plano Estrictamente municipal Hay información Que se transpone Que se genera De parte del gobierno Del estado Del gobierno federal Y que si tú Utilizas todas Esas bases de datos Puedes encontrar Información muy interesante ¿Sí? Como programas sociales Como permisos Algunas construcciones Obras Que no sabemos Bueno esto es federal Eso es tal local Andamos perdidos Bueno ese tipo De información Si alguien se da La tarea de concentrar Podría generar Otro Digamos Ventajas adicionales Para la población En la ciudadanía Bueno ¿Cómo le hacemos Para acceder Para toda esta información? ¿En dónde están? ¿Cómo se consultan las páginas? ¿Qué hay que hacer? Ahorita Bueno Hemos trabajado mucho En nuestra página Ahí mismo Pueden encontrar El municipio Chihuahua Punto Go Punto MX Ahí pueden encontrar Una sección Que es transparencia Y ahí estamos Abriendo una parte Que se llama Datos abiertos Que va a tener Esta característica Particular Que van a ser Datos Que se pueden bajar En cualquier En un formato Que se puede explotar De cualquier tipo De bases de datos Los que saben De informática Van a también Poder utilizarla De una manera Más flexible Y ahí vamos A empezar A poner Cierta información También estamos Trabajando En el portal De obras públicas Ahorita sé Que es uno De los puntos Más importantes De la ciudadanía Las preguntas ¿Dónde se está Haciendo? ¿Cómo se está Haciendo? Queremos hacerlo Más gráfico Que la gente Lo pueda checar Incluso en su celular ¿Dónde se está Haciendo la obra? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Cuándo termina? Sí Fíjate que eso es muy importante Me tocó estar en una reunión De Cabildo Y decía el señor Oigan, acuérdense Que para cambiar Esa ruta de camión La ley tiene que decir Que seis meses antes Se tiene que avisar Y tiene que ser Un día en específico Y ese día empieza Digo yo Qué maravilloso Porque la gente Que iba en la ruta Desde hace mucho Le empezaron a dar Su folletito A los seis meses Le empezaron a poner letreros Esta ruta se modificará Irá a puerta a la avenida Entonces ya no te tocó Y será el 10 de agosto Y entonces ya no te tocó Sorpresa Porque durante seis meses Pues mucha gente distinta Lo usó Hasta que la movieron A la otra avenida Porque iban a correr Un puente por ahí Algo así Entonces todo esto Es planeación Y es al mismo tiempo Información que se tiene Que ofrecer Porque te evita cosas Y te hace Te ayuda a hacer más fácil La pues tu día a día ¿No? Exacto Pues es el esfuerzo Que estamos haciendo Gracias a nuestra alcaldesa Maru Campos Y en conjunto Porque como ves Todos los temas Entran en la parte De transparencia O tenemos que hacerlos De manera transparente Y que sea información útil Para la ciudadanía No nada más Porque lo exige la ley Muy bien Entonces municipio de Chihuahua Punto municipio de Chihuahua Punto Go Punto MX Ahí hay una La sección de transparencia Y datos abiertos Datos abiertos Bueno pues Y consúltelo Sea parte de Para cualquier cosa De verdad Hasta para Hasta para Usted Meter unas solicitudes De otro De otro dato Que necesite Si lo quiere Pero va a encontrar Tanta información Y a veces Tenemos dudas De cómo se maneja El gobierno De cómo se hace Una licitación Déjeme decirle Las licitaciones Se transmiten Se transmiten Por la página De Facebook Del ayuntamiento Ahí usted ve Las discusiones Y luego cuando gana Una empresa Ahí puede usted Consultar O sea todo Para que Creamos un poquito más En que Estamos abriendo El día a día Todas las instancias Gubernamentales Particularmente El municipio Ha avanzado muchísimo Estamos ya En los primeros lugares A nivel nacional Y yo creo que Así va a seguir Durante estos dos años Que faltan A la administración Muchas gracias Alfonso Adolfo Adolfo Ya le digo Fíjate Hombre No me acuerdo Adolfo Rico Aquí con nosotros En el programa Muchas gracias Buen día Mensajes Y volvemos Estamos por la mañana Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal Por internet En Chihuahua De lunes a viernes A las 3 de la tarde Enlace estatal La mejor cobertura En el estado Para que esté Mejor informado De lunes a viernes A las 3 de la tarde Por Lobo TV Es la ley 102.5 La mera mera La que a ti Te gusta Cubriendo Ojinaga Presido Y la región Aquí el dominio Solo es de la ley 102.5 Conoce usted Los beneficios Del ajo Favorece La salud Cardiovascular La circulación Sanguínea Es un antibiótico Natural Garlic Allium Una pastilla Que hará que su corazón Trabaje En forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Tíralo al 411-1858 ¿Qué es lo primero Que tienes que hacer A levantarte O despertarte? Sintoniza la naranja Morning Show Con Chris Vaquera Y Pollo Najera En tu radio Y en tu app Lunes a viernes De 6 a 10 de la mañana SFM 100.9 Lobo Noticias También los sábados En Lobo TV Contamos con un espacio Para llevar a usted La noticia más destacada De la semana Además Tenemos charlas Con los protagonistas Del acontecer diario En nuestro estado Los invito El licenciado Hugo Moreno Los espera todos los sábados A la una de la tarde Por LoboTV.com Land Ambientes que fascinan Oye Qué bonita reunión en casa Se siente un ambiente Muy agradable Muy a gusto Los muebles La decoración Todo está en armonía Habita Decora Inspira Land El punto de encuentro Entre usted Y su espacio Land Encuéntrenos en Plaza Cumbres Local 32B Urgiendo más información Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Bueno 614-1061074 Y en Facebook Live Sus mensajes Cómo se accede A los datos de transparencia Ya lo platicamos ¿No? Municipio De chihuahua De chihuahua.gov.mx Ahí usted entra Y hay una sección De transparencia Son muchas cosas De verdad Que se pueden preguntar Él dice Superado lo de los sueldos Pero si usted quiere Revíselo Ahí están los sueldos De los funcionarios municipales De los regidores De los directores De todos Y luego también Ahí está también Todas las obras Que se están haciendo Hay más información Que todavía se podría dar Pero Usted pídala Solicite cualquier cosa Que no esté ahí Y le tienen que responder De eso se trata De ser partícipes De la administración De nuestra ciudad Finalmente son nuestros impuestos Y es nuestra ciudad Este Saludos Adolfo Rico Gracias Guillermo Saludos Buenos días Robert Bustillos Buenos días también para ti Este Buen día Saludos Jonathan Dice bronco Loco Bailador Buenos días a todos La verdad Buenos días Lo bueno que ya están trabajando En reparar los miles de baches Por toda la ciudad Lo malo es que no lo hacen bien Hay muchos que tapan a medias O no los cubren bien Ya que se necesita Un recarpeteo En calles como Francisco Escobilla Por la secundaria 15 De la avenida Washington Entre otras muchas están En pésimas condiciones Felicidades por tu programa Gracias Ahí está Sus mensajes Buenos días Aquí pendientes del programa Gracias Lorena Buenos días A todos los que están Este Mandando sus mensajes 614-106-1074 614-106-1074 Y en Facebook Live De verdad Agradecemos mucho Que nos estén viendo Y que nos estén compartiendo Sus Todo lo que ustedes quieran decir Para eso se trata Bueno A partir de hoy El cuerpo de bomberos Comenzará con la colecta De juguetes Para regalar el próximo Día de Reyes En colonias vulnerables De la capital En conferencia de prensa Roberto Nieto Representante de coordinación De bomberos Invito a los ciudadanos A acudir a las nueve estaciones Que hay en la ciudad A llevar juguetes nuevos O seminuevos Si son nuevos Si son seminuevos Que estén completitos Que tengan todo Si es una falla Muy pequeña Que no tengan pilas Y que no sean bélicos Ahí por favor Les encargamos Todos esos detalles Pero el chiste Es darle un buen juguete Al niño Que le haga volar Su imaginación Que lo haga estar a gusto Que lo haga jugar Con algo Que de veras Lo va a llevar A aprender cosas Etcétera Vamos a tratar De que sea así Los juguetes Serán entregados El 6 de enero En algunas colonias De la periferia Y asientamientos Taromaras De la ciudad Aquí está Roberto Nieto Invitando a todos A participar De diferentes colonias A la que nosotros Bueno Apoyamos es Asentamientos Taromaras Lo que vienen siendo Colonias Hacia el sur de la ciudad Viene siendo La Noria Las Torres 11 de Febrero Vista Cerro Grande Al norte Es Ladrilleras Norte Raimundo López Colora México Aquellas colonias Que están en el sector norte A la altura De la Vialidad La calle Venceremos Y vías Hacia lo que viene siendo La Sierra De nombre de Dios Todo ese sector Muy bien Si me recuerdan De qué horas A qué horas Pueden los ciudadanos Llevar los juguetes Bueno Las estaciones Estaciones están abiertas De lunes a domingo De las 24 horas El cambio de turno Inicia a las 9 de la mañana Entonces La estación Está abierta Todos los días Las 24 horas Les comento A lo mejor Cuando llegara Presentarse al ciudadano Y no esté nadie En la estación Es porque el personal Salió de la estación A cubrir una emergencia Entonces Tendrían que regresar A entregarlos Pero casi siempre Me dio parte del tiempo Y personal Bueno Ahí está lo que dice El El encargado De los bomberos Sobre este tema Específicamente Que es La recolecta de juguetes Ayer hubo un conato De paro laboral Pero finalmente no fue A lo mejor Algunas colonias Se vieron afectadas En el horario De su basura Porque temprano Este Se dio El paro De la empresa Clifford Para la recolección De basura Sin embargo El director De servicios públicos Municipales Confirmó Y alrededor De las 10 de la mañana 9.45 Que la empresa Levantó el paro laboral Que sostenía Y empezaron a salir Los camiones A recolectar basura Algunas colonias A lo mejor Recibían temprano La basura 7.8 de la mañana Y no lo hicieron así Porque este paro Pero dice Las 19 rutas Correspondientes Este concesionario Se cumplieron ayer Durante el día Este El fin del paro laboral El director Detalló que estaban saliendo Las unidades Recoleccionadas de basura A atender las rutas Desde ayer Y que pues Se espera Ya está regularizado Para este día Con todo lo que es Las rutas Que comprenden A la empresa Clifford El paro fue Porque había Algunos trabajadores Que les debían Dos semanas de sueldo No entiendo por qué Pero si había Algunos trabajadores Que les debían Dos semanas de sueldo No les habían pagado Y empezaron a realizar Un paro laboral Ayer por la mañana Directivos y padres De familia Del CAMP 70-09 Y 70-10 Que es el que están Construyendo Ahí en Santo Niño Celebraron La decisión Del juez Octavio Octavo distrito Perdón Para la construcción Del centro de atención Múltiple Las canchas De la Cona de Santo Niño María Gabriela Flores Directora del CAMP Pidió a la sociedad Tener una visión Diferente De las personas Con discapacidad Las madres De algunos De los pequeños Comentaron sus vivencias Sobre casos De sus hijos Alumnos De la escuela De este lugar Que ya cuentan Con 15 o más años Y son muchos Los que han batallado Para encontrar un espacio Para que sus hijos Vayan avanzando Informó que afortunadamente El juez Octavo distrito Dió luz verde Para que se puedan Iniciar las obras Y aunque el juicio Sigue la constructora Puede avanzar Y seguir construyendo Este lugar Aquí está María Gabriela Flores Iniciar de nuevo Las obras De tal manera Que Aunque el juicio Sigue Ya Ya Las personas De la constructora Y de chica Pueden Pueden avanzar Ahorita Pues la Debido a todo Este proceso Que hemos vivido La obra Se ha reemplazado Muchísimo Estamos en En un gran riesgo De Pues de que Nuestro recurso Se tuviera que reorientar O utilizar De otra manera En lo que empezaban Nuevos tiempos Creemos que Ahorita La Secretaría De Educación Y Deporte Y hay chifres Que están trabajando En conjunto Obviamente Junto con El señor gobernador Pues están totalmente Ya más sensibilizados Y conscientes De la necesidad Que insisto De iniciar con un CAMP De hecho Hay más Ha habido También avances En los otros centros De gestión múltiple Ya ha habido Se ha construido Se están construyendo Aulas en otros Nuestros CAMP Y entonces ahorita Pues tenemos Afortunadamente Esa luz verde Del juez Y que estamos Trabajando A más Esforzadas Ahí está lo que dijo La encargada Del CAMP Mire Es un asunto Que probablemente No se va a solucionar Aquí Porque el pleito Jurídico Legal Continúa Pero si se da La oportunidad De que se invierte El dinero Ahora Bajo Que consigna Que tal Que pierdan Los del gobierno Después El pleito No sé No sé Que se tendría Que hacer Lo cierto Es que este dinero Si no se invertía Ya Se tenía que regresar ¿Por qué? Porque las partidas Presupuestales Así son Si yo tengo un tiempo Para hacer Una obra Y no la empiezo Y no hago El presupuesto Que empiece a correr Que empiece a gastar El dinero Lo tengo que regresar Para que no se vaya a utilizar En otra cosa Porque tampoco se vale eso Ya está etiquetado Para esa obra Entonces Ese riesgo era Se pudo sacar Antes de fin de año El levantar La prohibición Del juez Antes de fin de año Por lo tanto Se puede ya dar Pagos a la constructora Movilizar el dinero Y que continúe la obra Aquí el problema va a ser Si después el juez Determina Que si estaba bien De fondo La petición De los vecinos Creo Que en esta primera instancia Pues debería ser que no Pero no estoy seguro De que vaya a ser La decisión final del juez Ni que este es el último juez Que ve el caso Que tal que pidan Pues más adelante Otra reconsideración A más alto nivel Ya veremos Pero por lo pronto Ojalá que se llegue Un arreglo Y ojalá que estos arreglos Incluyan un diálogo Muy amplio Muy claro Por parte de vecinos Y de las autoridades En el Congreso del Estado El abogado Marcelo González Tachiquín Presentó Junto con su equipo Porque pues él no estaba ahí Que en cabeza Héctor Villasana Este Y acompañado de otras personas Una solicitud de juicio De procedencia En contra del fiscal general Del estado César Augusto Peniches Pejel Esto por violentar El Código Nacional De Procedimientos Penales Lo anterior Por otorgar criterios De oportunidad De funcionarios De la administración De Sarduarte Sin que se haya garantizado Y pagado la reparación Del daño Donde las sumas Serían millonarias Incumpliendo así Y cumpliendo así Con el Código Nacional De Procedimientos Penales Destacó Que la denuncia Es hacia el fiscal Dado que es el único Con la facultad De otorgar criterios De oportunidad Los cuales fueron realizados Contra el artículo 207 Del Código Nacional De Procedimientos Penales Aquí está Héctor Villasana Una serie de funcionarios Al margen de la ley Y ello afecta De que declaren En contra De Marcelo González Y mantenerlo en prisión Esas conductas Trastocan La Constitución En el artículo 20 Está Y las facultades Con las que compre el fiscal Específicamente Las de Otorgar Impunidad A través de un criterio De oportunidad A ver, ¿qué pasó? Yo creía Que la demanda Que iba a presentar Marcelo González Tachiquín Su equipo jurídico Era por Una supuesta extorsión O fraude Que le habían hecho Porque él pagaba dinero Para que no entrara a la cárcel Que porque así Le habían dicho Que él no tenía nada Que ocultar Pero con tal De no entrar a la cárcel Había pagado un dinero Eso es lo que dijo Ahora, lo que están diciendo Es distinto La demanda que se presenta Es por a los que liberaron Como Ricardo Yáñez Específicamente, ¿no? Que no dio el dinero Y que lo va a estar dando En pagos Y que esto violenta Dicen el artículo 207 Del Código Nacional De Procedimientos Penales Entonces le está echando A tierra al otro Que estaba en su situación Para él poder salir O para él también Poder firmar un convenio De pagar No lo sé La verdad no lo sé Lo cierto es Que la denuncia Que le había hecho pública A través de sus redes sociales Decía que el fiscal Había recibido dinero Para liberarlo O sea Y que no lo cumplió Más bien que Lo metió a la cárcel A pesar de que le habían dicho Que pagaron dinero Y así no lo metía Entonces bueno Cualquiera de las dos cosas Está mal Y ya veremos Cuál es el asunto Que finalmente termina Algún juez Con respecto a esto Y si el fiscal Responde a esto Porque ya había respondido Que él nunca solicitó Dinero alguno Al Al imputado En este caso A Marcelo González Ante la denuncia En contra del fiscal General del estado Saragusto Peniches Pejel Y con ello Una solicitud de juicio De procedencia El presidente del congreso René Farid Bencomo Comentó que dicho documento Pasará a la secretaría De asuntos legislativos Y jurídicos Por lo que tiene un mes Para la respuesta Asimismo el diputado Agregó que se hará La brevedad Para que la comisión Correspondiente En tiempo y forma Cumpla con el estudio De la misma Este documento Pasará A la secretaría De asuntos legislativos Y jurídicos Y de ahí se turnará A la comisión Que corresponda Bueno Yo creo que eso Lo haremos a la A la brevedad Haremos el turno Correspondiente Para que la comisión Esté En tiempo Y en forma De analizar Y tomar decisiones Que correspondan Pues la comisión Marca los tiempos La comisión Habrá de marcar los tiempos Nosotros lo hacemos De inmediato El turno Y la comisión Estará Estará haciéndolo Tenemos un mes Para dar respuesta Entonces El congreso En ese tiempo Seguramente Se hará A los abogados La respuesta Correspondiente Como siempre Que los diputados Integrantes de la comisión Sean objetivos Que cumplan Con la responsabilidad De analizar Debidamente Los documentos Que presenten Revisar Que es lo que procede Ahí se determinará La comisión Pero yo creo Que algo fundamental Es que se actúe Con objetividad Con transparencia Este Sin favoritismos Para nadie Porque esa es la función Es un órgano Un órgano Que tiene como propósito El velar Porque la verdad Sea lo que prevalece Vamos a mensajes Y volvemos 614-106-1074 Y en Facebook Live Ahí están Todos los mensajes Y los leemos Para eso estamos Regresamos No se vaya Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana Adviento 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 Es un tiempo Cuyo nombre Significa Venida Los domingos De Adviento Las festividades De Navidad Forman un conjunto Que podemos llamar La celebración De la venida Del Señor El tiempo De Adviento Tiene dos características Es a la vez Un tiempo De preparación A las solemnidades De Navidad Que se conmemora La primera venida De Hijo de Dios Entre los hombres Y un tiempo En el cual Mediante esta celebración Une a las familias A esperar la Navidad Con la fe Durante los cuatro domingos Anteriores Al 24 de diciembre Un símbolo Es la colocación De la corona De Adviento Que lleva cuatro velas Que se enciende Según van pasando Los domingos previos El primer domingo Nos orienta Hacia el mensaje De la vigilancia El segundo domingo Es el día De la paciencia El tercer domingo Nos orienta Con más fuerza Hacia la persona De aquel que viene El mensaje Es de la alegría De la venida Muy cercana El cuarto domingo Contempla El misterio De la encarnación De Dios En María El mensaje Una preparación Profunda Del misterio De la Navidad Los hombres Desean la paz Aspiran A la justicia Y la libertad Sueñan felicidad Desde siempre De generación En generación De año En año A través De los siglos La Navidad Nos recuerda La venida Del Salvador En la humildad Bienvenidos a Canseco Online Un concepto de excelencia personal Por Lobo TV De lunes a viernes A las 3 de la tarde Enlace estatal La mejor cobertura En el estado Para que esté mejor informado De lunes a viernes A las 3 de la tarde Por Lobo TV En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar Por la música Que más te gusta Porque solo Está surgiendo Más información Está surgiendo Más información Nosotros Nos ocupamos De ello Lo tenemos Enseguida Aquí Y por la mañana Y por la mañana Bueno Nos están mandando Las rutas De calles Que van a estar Este Atendiéndose El día de hoy Para el bacheo Dicen La avenida Ecus De Puentes Nogales Hasta R. Almada La calle Samaniego A calle 12 La avenida Ortiz Mena Camino al Campeste La avenida 20 de noviembre Hasta calle 32 La calle Altazar Mitre Hasta corrales De Oviedo Vaca Y Subirán Calle Ramírez Entre la 44 Y 46 Avenida Zaragoza Entre avenida Vallarta E Industrias Calle Betachi Entre avenida José María Mata Y José María Iglesias Estas son las calles Que se atenderán El día de hoy Durante el lunes Se atendió Periférico de la Juventud Norte a Sur A partir de la cantera La avenida Independencia En el tramo De la 20 de noviembre La avenida Elian Miller Bueno eso es lo de ayer Pero estas son las de hoy Las que le acabo de leer Y todos los días Para cualquier necesidad De que se dé Un bacheo En alguna calle Por favor se pide Marca el 072 Y marca el cambio Ahí está Dice Cualquiera de esas dos Le puede servir A la gente Que lo busque Vámonos directamente A lo que es En este momento La oportunidad De tener los deportes Con Ray Ramírez Adelante Deportes Por la mañana Roteando el Caribe Riviera Maya Presenta Deportes Gracias Jonathan Amigos muy buenos días Tenemos la información Deportiva Y comenzamos Con la liga De baloncesto Estatal El equipo de los Soles de Ojinaga Se sigue armando Hasta los dientes Anuncia la contratación De Fernando Rosales Que ya tiene Experiencia en Liga Nacional Con Capitanes También ha jugado En la Ciba Copa Y desde luego En la liga estatal Fernando Rosales Otro refuerzo Para los Soles de Ojinaga Que buscan El quinto campeonato Y borrar la mala imagen Que dejaron La temporada pasada En donde Pues poco pudieron hacer El equipo fronterizo El equipo fronterizo También los industriales De Gómez Palacio Dentro de la liga estatal De baloncesto Anunciaron la contratación Del Keniata El jugador Tom Butch Que estuviera Hasta la temporada pasada Con el equipo De los Dorados De Chihuahua También ha jugado Para los faraones De Nuevo Casas Grandes Tom Butch El refuerzo De los industriales Que estarán dirigidos Por Jorge Toussaint La próxima campaña En información De la liga invernal De béisbol Están listos Los cuartos de final Ya en la liga invernal El equipo de Santana Bat Abre las hostilidades El jueves Frente a Indios A las 7.30 Todos los partidos En el parque Manuel L. Almanza Mientras que el viernes Los Ángeles Estarán jugando Frente a la prepa Allende Y para el sábado A las 4.30 De la tarde Juego al dama Frente a Ortiz 33 Otro de los juegos De cuartos de final Y el domingo La sierreña Enfrentará Al equipo Andreu Y de esta forma Son los cuartos De final En la liga invernal De béisbol Y siguen Pues los partidos Impresionantes En la NFL Cada vez mejor El equipo De los halcones Marinos de Seattle Se convirtió En el mejor equipo De la conferencia nacional Al vencer A la escuadra De los Vikingos de Minnesota Y de esta forma Llegó a su récord De diez ganados Y dos perdidos Al igual que El equipo De los 49 De San Francisco Se definirá Esa división Y quien reciba En casa En la conferencia nacional En la última semana Cuando los 49 Y los halcones marinos De Seattle Se enfrenten En las últimas semanas De la NFL Hasta aquí Los deportes Gracias Buenos días Gracias Gracias Ray Buen juego El de ayer Digo Vikingos Perdió la ruta En una parte Del juego Pero la trató De retomar Al final Casi lo logra No fue muy Mucha la separación De puntos Si muchos Los puntos Como 60 y tantos puntos Pero Creo que Los dos equipos Jugaron bien Digo Los halcones marinos Están jugando increíble Y pues Van al número uno Ahora Los seis equipos Que están ahí Tienen muy buen récord Excepto el de Dallas Hay que decirlo El de Dallas Está 6-6 Y todos están 10-2 9-3 Etcétera Entonces Si llega a estar Invitado Dallas Pudiera darse El caso Pudiera darse Que con un Este Récord No ganador O sea De empate 8-8 O 7-9 Pudiera estar ahí Pudiera estar Invitado A las A las finales El equipo De los vaqueros Digo No es nada Para tener orgullo De ello Pero Fuertete de Dios Ahí estamos En un equipo En una división Que es muy competida Y que tiene muchas Altibajas Entonces Pues ahí está el asunto Bueno Este Vamos a más noticias Déjenme Le platico por aquí De la información Este El dirigente estatal De Morena Martín Chaparro Destacó que las manifestaciones Realizadas el pasado domingo En contra del presidente De la república En torno a su mensaje Por su primer año de gobierno Son un manojo de gente Con interés Del sistema político anterior Que se niegan a perder Sus privilegios Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador Lo dijo Y lo dijo también López Obrador Cuando fue a la conferencia Dijo Creo que Utilizaron a la gente Para mover privilegios Y cosas anteriores Digo Finalmente Todo el mundo Todo el mundo va a creer Que quien está en contra De las personas Sobre todo Cuando son de tipo político Pues no están de acuerdo Con ellos Y por eso protestan Eso es lógico Pero Él dice No solo es eso Sino que los movilizan Quienes están perdiendo Privilegios en el país Aquí está Martín Chaparro Bueno es muy obvio Lo dice el mismo Ángel Manuel Cada vez Cada vez se van Se van a ser mascarando Los personajes Que están detrás de esas marchas Al grado de que Pues el día de ayer Se vio En todas las partes Donde hubo Se marcha Entonces que no Tienen ego Que son un grupo De gente Con intereses Creados en este país De los cuales Son parte De los beneficiarios Del sistema anterior Y que pues Se resisten A hacer sus privilegios Básicamente La más gente Que estuvo En el solo Ahí Bueno Este Dice también aquí Que Vamos a la A la del árbol De navidad Que ya lo están poniendo Ahí están No sé si las tenemos Las imágenes Pues sí Tenemos imágenes Me parece Del árbol Que a más tarde El jueves Va a quedar listo La villa navideña Y la pista de hielo Frente al palacio De gobierno Ahí Este Los trabajadores De la empresa Que están ahí En esa área Hablaron de este De este lugar El árbol monumental Que tiene la altura Alrededor de 15 metros Ya tiene un gran avance También las viñas Que están Pues pintaditas Y arregladitas Las viñas navideñas Y todo lo que está ahí En este entorno De la navidad Va a ser El día viernes La puesta en marcha Del árbol Y también El concierto de reik En el centro De la ciudad De Chihuahua Y el día domingo Será El La puesta en marcha Del árbol Pero del árbol Del centro De la ciudad De la plaza De armas Ahí va a estar En la plaza De armas El árbol De navidad De la presidencia Municipal Va a haber dos Como usted sabe El de la plaza Del ángel Y el de la plaza De armas Y también va a haber Dos eventos distintos Uno el viernes Por la tarde Y otro el domingo También para todas Las familias de Chihuahua Disfrute de ambos Y sea partícipe De esta fiesta De navidad Socializando Y viviendo juntos En el centro De la ciudad Y estando juntos Y conviviendo todos De verdad Que es una muy buena oportunidad Bueno En más noticias En el dos mil diecinueve Concluirá con la capacitación De cuarenta y tres familias De menores En acogimiento Señora la directora Del DIF María Isabel Barraza Pac Por lo que en breve Menores serán adjudicados A más familias Dentro del programa Puertas Abiertas Pese a que se tenía Un estimado de cincuenta familias Solamente se logró concluir Con cuarenta y tres familias Que están capacitadas Para recibir a un niño O a un jovencito Y tenerlo pues De manera provisional Estas familias de acogimiento Buscan crear Un clima de confort Para un menor Que no tiene familia Y darle así Un hogar de acogimiento Y que puedan ser Pues Queridos Orientados Capacitados Para estar dentro De este tipo De situaciones Difíciles La verdad Señaló que en materia de adopción Se lograron diecinueve Menores Fueran colocados En hogares adoptivos Destacando que se continuará Con este programa El próximo año Aquí está María Isabel Barraza Bueno Nosotros hasta ahorita Llevamos treinta y siete Y vamos a cerrar Con cuarenta y siete Cuarenta y siete Faltaron tres Para la meta Faltaron tres Bueno Ahorita Estamos todavía Esas son las cifras Que nosotros Tenemos proyectadas Sin embargo Hasta ahorita Como van los días Son cuarenta y siete Ahí está la El asunto Que se dio aquí En este En este Pues en esta En esta oportunidad Ya nos tenemos que despedir Me mandan un mensaje Y me dicen que si la división Es competida Se refieren a los vaqueros Este Y dice que son maletas Mire Yo no dije que eran de alta calidad Ni de super equipos Lo que dije es que es competida Tan competida es Que aún Washington Tiene posibilidad De pasar Si él gana todo Y los otros dos Y la del Fidalas Pierden todo Pues que cree que hasta Washington Puede pasar ahí No, no, no Es una división competida No de muy alta calidad Más bien de muy baja calidad En cuanto a juego Pero competida Eso sí que ni que Todos pueden Ahora sí que ahí Todos pueden llegar En esa división en particular Por eso lo comenté No en el sentido De que eran buenos o malos Es competida en ese sentido Buen día Qué tristeza Que unos pocos días De inauguradas Las turboglorietas Las líneas nuevas Recién pintadas Parece que le hicieron En la Navidad pasada Hoy están casi borradas Y eso que se invirtió En millones Ojalá no sea gasto inútil Bueno Hay que revisar eso A turboglorietas A ver cómo está Y cómo les ha funcionado Ahí me dicen Mañana me platican En el programa Cómo ha funcionado Ya más o menos Unos días Una semana después Ya podemos saber Si están funcionando Un poco mejor Y nos vamos acostumbrando A la circulación En las turboglorietas Del sur de la ciudad de Chihuahua Para mañana lo platicamos Por lo pronto Gracias por habernos escuchado Y visto Lo esperamos Ya lo saben Mañana En punto De las nueve de la mañana De las ocho de la mañana Perdón Aquí en el programa Ya son las nueve Es hora de despedirnos Le agradecemos mucho Que los hayan escuchado Y visto el día de hoy Y ya lo saben Mañana estaremos aquí De nueva cuenta En este programa Hasta entonces Buen día De los últimos acontecimientos Así quedamos del todo informados La mañana Lunes a viernes A las ocho AM Por la mañana Una presentación de Banca All El banco que nos une Vive la Navidad En lobo que ve Esa es la época de la Siente la paz Siente el amor Mira hacia el cielo Toma una estrella Y entrega su luz Puntualizando Bienvenidos Iniciamos con la información Inicia gobierno del estado Con la construcción Del tramo carretero